Hola, muy buenas, soy Juan Carlos González y soy MVP de Microsoft 365 Apps & Services. Lo primero de todo, espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos crear canales en Teams de Microsoft Teams, pero en este caso utilizando la versión 2.0 del cliente de Teams. Bueno, lo mejor es que no me enrolle y os lo enseña la acción. Dicho esto, dentro de vídeo. Bueno, pues aquí estamos en un entorno de demo de Teams en el que, como veis, estoy haciendo uso del cliente de Teams 2.0. Aquí tengo distintos Teams, hoy se veis el de también comparado con el vídeo en el que os comentaba un poco la experiencia de creación de Teams. Y la idea es que dado un team existente, ahora por fin ya puedo añadir un canal. Digo ahora por fin porque las versiones iniciales del cliente 2.0 de Teams pues no se podía. Entonces, ¿cómo añado un canal a un team existente? Muy sencillo. Vais a hacer clic en los puntos suspensivos, añadir canal. Entonces, a la hora de añadir canal, fijaros que sale la misma experiencia familiar que ya conocí, es de elegir el nombre del canal, la descripción y luego el tipo de canal. Aquí vemos alguna diferencia, como por ejemplo, que cada tipo de canal viene identificado por un icono representativo. Este es el que significa que este es un canal estándar, este icono es el que significa que este es un canal compartido y este es el que significa que este es un canal privado. Entonces, en este caso, fijaros que estamos en el Mark 8 Projecting. Aquí lo que vamos a hacer es crear un canal para los Monthly Meetings, por ejemplo. Vamos a poner aquí un nombre, Monthly Follow-up Meetings. Ahí estamos. Y vamos a elegir como tipo, por ejemplo, estándar y hacemos clic en crear. Bueno, hasta aquí no tiene mayor misterio. Se va a añadir un canal nuevo que se llama Follow-up Meetings. Vale, lo que vamos a decir ahora aquí es, vamos a crear otro canal nuevo, que en este caso vamos a crearlo de tipo privado. ¿Qué va a ser? Primero de todo, antes de crearlo, voy a ver qué personas forman parte del canal. Perdón, del team. Vale, por ejemplo, Néstor y Megan, con eso me vale. Y estas dos personas van a formar parte de mi PMO. Entonces, va a llegar aquí y voy a decir, añadir canal y vamos a decir PMO. Proyecto PMO. Y en este caso, pues vamos a elegir que sea de tipo privado. Hacemos clic en crear. Me va a pedir que especifique los miembros, hemos dicho Néstor, perfecto, y Megan. Bueno, fijaros que podemos proporcionar a Néstor, a Megan a owners del canal privado, y hacemos clic en añadir. Entonces, bueno, vemos que el canal privado se representa como un canal privado en el cliente clásico. Hasta aquí no hay mucha diferencia. Y ya lo siguiente que podemos hacer es, bueno, vamos a crear un canal compartido. En este caso os aviso, como este es un tenant demo relativamente nuevo, no tengo configurado lo que es el Azure AD B2B Direct Connect o Direct Connect con otro tenant. No lo tengo configurado ni la parte entrante ni saliente. Por lo tanto, yo puedo crear canales compartidos, pero no podré invitar a externos. Eso que lo tengáis en cuenta. Entonces, en este caso, lo que vamos a decir es que vamos a crear un canal para collaboration with partners, por ejemplo. Aunque no podamos añadir externos, ¿vale? Pero simplemente para que veáis que el proceso es exactamente igual, en este caso, al añadir canales en el cliente nuevo, es exactamente igual que añadir canales en el cliente clásico. La única diferenciación es estos iconos que vemos aquí. Hacemos clic en compartido en este caso, y hacemos clic en crear. Y lo que es interesante es que ahora podemos añadir a cualquier persona, en este caso de contoso, al canal compartido, independientemente de que formen parte del team host. Bueno, fijaros que la representación del canal compartido en el listado de canales es exactamente igual. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a añadir a Néstor como responsable de alianzas. Si intento añadir una dirección externa no me la encuentro porque no tengo configurado Azure AD B2B Direct Connect, como os comentaba anteriormente. Pero bueno, para el caso me sirve. Y hacemos clic en compartir. Entonces lo que estoy haciendo es que le estoy compartiendo en el canal a Néstor, que bueno, en este caso Néstor forma parte del team del que cuelga este canal compartido, pero poco más. Si hacemos clic en el canal compartido, fijaros que la experiencia es la misma, y al final veo que es de tipo compartido, ¿vale? Y aquí veo los puntos suspensivos con distintas opciones como lo que es la configuración de las notificaciones del canal, anclarlos, ocultarlo, y si quiero compartir el canal. Esto es interesante porque fijaros que además de las opciones de gestión del canal que tengo disponibles, dentro de lo que es la visualización de teams y canales, también las tengo disponibles aquí arriba al lado del tipo de canal. Y bueno, fijaros también una cosa interesante que es, aquí tengo este pequeño menú, ¿vale? que me permite mostrar u ocultar lo que son los detalles del canal. Entonces esto pasa para canales compartidos, canales estándar y canales privados. Es interesante porque aquí de una sola atacada veo a las personas que tienen acceso a este canal, veo su descripción, puedo buscar en el canal si lo necesitase, puedo acceder a la gestión, puedo acceder a las configuraciones y aquí veo el historial de actividad. Por ejemplo, en el GoToMarketPlan, fijaros aquí que estoy viendo a todos los integrantes del equipo que tienen acceso, por supuesto, a este canal, porque es un canal estándar. Aquí está la descripción y aquí puedo hacer clic en Find en este canal y me voy a sacar la búsqueda. En este canal, por ejemplo, vamos a buscar a Proval, a ver qué es lo que encuentra. Y aquí podéis ver que ha encontrado el mensaje en el que aparece la palabra clave a Proval y además la búsqueda es mucho más intuitiva, más fácil de utilizar porque es una búsqueda dentro del canal exclusivamente y me muestra el resultado en este caso, pues, en este panel lateral. Y bueno, ya está, no me enrollo más. Obviamente os iré contando novedades que vaya habiendo en torno al uso de canales en el cliente 2.0 de Teams. Hoy la idea era, pues, enseñaros que la experiencia de creación de canales en dicha versión del cliente de Teams es exactamente igual que en el cliente clásico que aparecen algunas novedades a nivel de administración de uso y también, bueno, el tema de la búsqueda que como veis ha mejorado y poco más. Y nada, hasta aquí llega este vídeo demostrativo. Espero que os haya resultado interesante, espero que estéis bien. Y nada, como siempre, si no lo habéis hecho, os animo a que os suscribáis a mi canal de YouTube, utilizar la campanita que veréis por ahí en pantalla y así de esta forma, pues, estaréis al día de contenido nuevo que genere. En este caso en torno a Teams, pero en general ya sabéis que genero contenido contenido de cualquier herramienta del ecosistema Microsoft 365. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!